Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excedencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la palabra. ¡Amén! Quiero compartir un título y decir, ¿por qué pierdo lo que Dios me da? ¿Por qué perdemos lo que Dios nos da? ¿Por qué se nos escapa de las manos con el agua de lo que Dios nos da? Y yo quiero hacer énfasis en algo. Yo quiero que usted sea realista de lo que está viviendo ahora mismo. Nosotros como creyentes muchas veces venimos a la congregación y estamos presentes, pero nuestro pensamiento tal vez está en otro lugar. O tal vez alguien se movió, el niño fue allí, el niño vino allá, en fin. Y es una manera de distraernos. Pero cuando hay un propósito en su corazón, Dios empieza a hacer algo. El Espíritu Santo empieza a hacer algo. ¿Cuál es la idea del Señor cuando usted viene a su presencia? ¿Hay una donación? ¿Hay una alabanza? ¿Para qué? Para que su corazón sea preparado, para que su corazón sea ministrado y esté dispuesto para recibir la Palabra. Esto incluye los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Todos y cada uno de ellos están incluidos dentro del propósito de Dios. Pero lo más importante es que usted tome la decisión de estar atento a qué es lo que Dios quiere dar. Aleluya. De estar atento a qué es lo que Dios tiene hoy exactamente para usted. La respuesta tal vez de algunas oraciones, la inquietud de algunas cosas que han estado pasando, la solución y respuesta de algunos problemas que lo han estado agobiando, tal vez alguna necesidad, pero siempre el Señor en su Palabra tiene la respuesta. Todos somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Listo. Lo sabemos, pero ¿es real eso en mi vida? Porque cuando es real, algo empieza a suceder en nosotros. Vidas son cambiadas, vidas son transformadas, maneras de hablar son cambiadas, maneras de mirar son cambiadas, vocabulario es cambiado, aún nuestro mismo cuerpo tiene ciertos cambios, sanidades vienen sobre nuestras vidas. ¿A causa de qué? De que hemos tomado en serio que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas. Porque hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que dicen, ¡ah sí, la presencia de Dios está aquí! Pero solamente se limita a un comentario, la presencia de Dios está aquí. Pero cuando somos conscientes y hay una evidencia de que Él está en este lugar, cosas tienen que suceder. Cosas tienen que suceder. Ayer compartí en la escuela algo y todos conocemos por la palabra que donde Pedro iba, la sombra, ¿qué hacía la sombra de Pedro? Sanaba los enfermos. Había milagros. Hola. Yo quiero cautivar su atención, por favor. La sombra de Pedro, dondequiera que iba, los enfermos eran sanados. No era la sombra de Pedro, era la presencia de Dios en Pedro. Pero a Él le plasía utilizar la sombra. Ahora, ¿qué es lo que Dios utiliza de usted? ¿Qué es lo que usted está dispuesto a dejar que Dios utilice? Tal vez el abrir su boca y dar una palabra exacta sobre alguien por el cual esté pasando una situación incómoda y esa persona reciba una respuesta clara. Tal vez un enfermo donde usted fue y ni siquiera usted lo alcanza a tocar y ya fue sano. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios en usted. Por causa de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Yo también estuviera ahí sentado. ¿Dónde está usted? También tenía la expectativa de llegar al lugar donde adoramos al Señor y esperar qué predicador era o tal vez, ¡ay, el pastor es el que va a predicar! ¡Hola, pastor es el que va a predicar! Y objetamos muchas cosas. Ahora, tal vez, ahora cuando la pastora me presentó, tal vez en usted se generó una inquietud, pero ¿qué mensaje traerá? ¿De qué nos va a hablar? ¿Alguien pensó eso? ¿O será un mensaje más de los muchos que he escuchado? No. Algo tiene que suceder cuando se predica la palabra del Evangelio de Jesucristo. Algo tiene que suceder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que a usted lo cautive sólo su presencia, no lo que hay a su alrededor. Dice, Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre, Edón. Y Jacob respondió, Véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, la primogenitura. ¡Aleluya! Todos creo que conocemos la historia, ¿verdad? De Esaú y de Jacob. Pero el versículo, aunque no voy a hacer énfasis en eso, el versículo 28 dice que Amó Isaac a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Un pequeño paréntesis. Este texto me da a entender algo. Que nosotros como padres, tenemos un hijo predilecto. Y tal vez si tuviera la oportunidad de escucharlo, no, pastor, yo amo a mis dos hijos igual. Pero la Biblia no se equivoca. Ahí en la palabra dice que Isaad amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Hola, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? ¡Aleluya! Cierro paréntesis. Ahora vamos al punto. ¿Por qué pierdo lo que Dios me da? ¿Por qué se me escapa de las manos lo que Dios me ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué no hay la suficiente atención a lo que Dios nos ha regalado? Y aquí finalizando el versículo 34 dice que Así Esaú menospreció la primogenitura. Y así sucede muchas veces en el cuerpo de Cristo. Creyentes menosprecian la presencia de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si usted y yo tuviésemos la oportunidad de que nos invitaran al Palacio de Nariño en Bogotá y estuviéramos frente al presidente, Iván, yo estoy seguro que usted guardaría una postura allí, estaría atento, estaría quieto, respetuosamente, no se movería, solamente se limitaría a respirar y a mirar porque sería lo único que no le podían tapar los ojos ni las narices. Hola. ¿Y lo haría con qué? Con reverencia. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto más la presencia de Dios? Y decimos que Dios está aquí. Pero cuando estamos en su presencia, cuando estamos orando, cuando lo estamos buscando. Hola. ¿Hay reverencia por su presencia? Solamente estamos teniendo un acto de presencia nada más. Le picó aquí, le pasó aquí, se limpió el sudor, le dio por correr. Pero algo tenemos que hacer. ¿Me estoy dando a entender? Apreciamos la presencia de Dios. Si usted se toma la molestia en su casa de leer, le denías 8, perdón, es las 8. Cuando habían pasado muchos años y la palabra del Señor no había sido enseñada al pueblo. Y todos estaban atentos, mujeres, hombres, jóvenes y aún niños, estaban atentos que se iba a leer de la escritura, que se iba a compartir de la palabra. Todos estaban atentos, todos estaban atentos, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! O sea que es un diario trato de Él, una diaria comunión con Él. ¿Para qué? Para que seamos, para que seamos perfeccionados. ¡Aleluya! Perdón, soy atrevido. ¿Usted no está aburrido con la vida que está llevando hasta hoy? Porque a veces no le encontramos sentido. ¡Ay, lo mismo! Tengo que ir a trabajar hoy, mañana, tengo que ir a estudiar, los jóvenes. Allá lo mismo, las mismas clases, donde perdemos un tema diferente, el mismo profesor, la misma situación. Todo lo mismo, desayunar, almorzar y comer, todo lo mismo. A veces no le encontramos sentido a la vida. ¿Sí o no es así? Pero ¿cuál es la diferencia de conocer a Jesús? ¿Cuál es la diferencia de tener una comunión con Dios? Que cada día, cada mañana, cuando usted, el Señor le permite abrir sus hermosos ojos. A ver, si usted no se lo cree, que tiene hermosos ojos, ¿quién va a creerlo? ¡Aleluya! Aproveche, mire a su hermano y diga, usted tiene unos hermosos ojos. A ver, ¿quién le creyó al que se lo dio? ¿Quién no creyó? ¡Amén! Usted tiene que creerlo. Así como cuando usted va a la palabra y la lee, la estudia, la escudriña, usted tiene que creer lo que está ahí escrito. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántas veces nosotros negociamos la presencia de Dios a causa de nuestro cansancio, a causa de lo que yo siento, a causa de lo que no siento, a causa de lo que veo, a causa de lo que no veo? ¿Cuántas veces nos menospreciamos? ¿Cuántas veces negociamos la presencia de Dios por un momento? No, hoy no voy al culto porque estoy cansado. No, hoy no quiero esto porque... Menospreciamos la presencia de Dios. Así como Jacob aprovechó de que Saúl estaba menospreciando la primogenitura. ¿Cuántos saben qué significa la primogenitura para un judío? Primero, tiene doble herencia, doble herencia, doble porción de lo que se le da a los demás hermanos. Segundo, tiene derecho automático a ser el sacerdote de la familia. Privilegios, y solamente porque estaba cansado, porque estaba exalto, la menospreció, la tuvo en poco, solo porque un momento que estaba viviendo, ahora no visionó lo que significaba esa primogenitura y no visionó lo que él tenía en un futuro. Por eso el creyente debe tener visión, debe tener visión, debe tener un plan, por la palabra, y su entusiasmo, su deseo, su anhelo debe ser contagioso. Así como cuando yo llego a la iglesia y veo a ella, a ese hermano, ella prendido, orando y el cielo hacia el camino. Y todos se prendieron. Aleluya, eso debe suceder en el cuerpo de Cristo. Eso tiene que acontecer en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es usted que está pensando ahora? Pero vuelvo acá. Hola, vuelvo acá. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Bendió su primogenitura. ¿Cuántas veces nosotros bendemos y negociamos la presencia de Dios? La tenemos en poco. Y nos perdemos las bendiciones. Y ahí es donde podemos entender. El título de mi predicación dice, ¿por qué pierdo lo que Dios me da? ¿Por qué tan fácil me he desquitado lo que Dios me ha dado? Porque lo menospreciamos. ¿Qué hizo Saúl? Por un plato de lentejas. Se había podido esperar un rato, descansar, tomar nuevas fuerzas e ir y prepararse un buen plato de lentejas o una buena comida. Pero el momento lo presionó y tomó una decisión equivocada. Ojo, iglesia. Esperemos en el Señor para no tomar decisiones equivocadas. No haga lo que Dios no le ha mandado hacer. Hola. No haga algo de lo cual después tengamos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo suficiente para escuchar su voz. No tomamos el tiempo suficiente para esperar en Él. ¿Cuánto les gusta esperar en Él? ¡A ver! Bueno, esos números son cuatro o cinco y el resto... ¡A ver! ¡Seis! ¡Siete! ¡Esperándonos! Necesitamos tomar tiempo para esperar en Él. Esaú negoció su prima finitura por un momento. Tal vez una hora, dos horas, mientras recuperaban fuerzas, pero no se esperó. Y la negoció. Y todos conocemos la historia que sucedió con este par de hermanos. Así que creo que Dios nos está haciendo una ofensa ahora. Tomemos a Dios en serio y no menospreciamos su presencia. No menospreciamos su presencia. Jóvenes, si ustedes vienen a la iglesia, vengan a la iglesia por el Señor. Yo hubo un momento, bueno, no viví ese momento porque, como les digo, me casé a los 19 años. Pero hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia porque es que allá va una niña que me gusta. O la niña va una niña que me gusta. Hola. Yo sé de quiénes hablo. Yo lo hablo con conocimiento de causa. Ah, pastor, esa se la produzcó. No. Ahí sí como el cuento. Yo también tuve 15 años. Es más, a la edad de 12 años, 11 años, cuando estaba haciendo el primero bachillerato, había la profesora de artes y esa profesora me gustaba. Con 11 años, entonces, en el salón había un libro donde cada maestro notaba el desarrollo de la clase. Entonces, para mí fue fácil coger y escribir, te amo. Entonces, la profesora miró, preguntó al salón, ¿quién escribió esta frase a quién? Nadie dijo nada. Pero esta profesora fue inteligente. ¿Sabe qué hizo? Nos mandó a escribir la misma palabra en una hojita y la recogió. Eso lo pilló. Entonces, cuando ella recogió las hojas y mira, y me llamó a Martín. Hola. Pero yo diré a Jesús que esa mujer fue salida. Él me aconsejó. Hola. Entonces, cuando vengamos al Señor, busquemos su presencia. ¿Por qué? Porque lo demás viene por añadidura. No que tengo 20 años y me voy a quedar soltero. No tengo 20 años y me voy a quedar soltero. No. Dios le tiene su ayuda idónea, varón. Dios le tiene su esposo, mujer. No menospreciemos los momentos que podemos pasar en la presencia de Él. Entonces, ustedes, cuando tomen la palabra, formen, escriban un plan. ¿Cómo me quiero ver en un año o tal vez en dos años? Jóvenes, planeen su vida en la presencia de Dios. Yo espero que su anhelo en su corazón es que ustedes sean profesionales un día de mañana. Yo espero que los jóvenes se van a decir amén. Claro, no se limiten a terminar un bachillerato y a seguir haciendo lo mismo que tal vez dé a hacer. No, Dios tiene cosas mejores para ustedes. Dios tiene cosas excelentes para ustedes, jóvenes. Por eso es que la Escritura dice, instruya al joven en su camino y se apartará de él. Ah, pero sí saben qué es la palabra. Instruya al niño y aunque fuere viejo, no se apartará de él. No dice instruya al viejo. ¿Es lo que se nos dice? Instruya al niño. Dios quiere sacar de cada uno de ustedes, hombres y mujeres excelentes, hombres y mujeres preparadas, hombres y mujeres profesionales. ¿Por qué? Porque ustedes lo deciden en su corazón. Por eso vuelvo aquí al punto. ¿Por qué pierdo lo que Dios me da? ¿Usted no cree que Dios tiene lo mejor para ustedes? ¿Sabe qué me duele cuando yo puedo ver a esos muchachos en Bogotá que andan con una carreta y detrás del papá reciclando cosas? ¿Y los niños van a seguir haciendo lo mismo? ¿Van a querer hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque es el ejemplo que papá y mamá me están dando. Y ustedes tienen ventaja, iglesia. Ustedes que conocen del Evangelio. Ustedes que saben del Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio le da lo mejor. Dios nos da lo mejor. Propongan en sus corazones. Clámenlas, Señor. Señor, mis hijos van a ser profesionales. Mis hijos van a tener una carrera. Mis hijos van a tener la mejor esposa. Mis hijas van a tener el mejor esposo. Que te ame a ti primero. Hola. Y no menospreciar su presencia. No menospreciar su palabra. Que fue lo que hizo Esaú. De su primogenitud. ¿Por qué? Por un instante. Por un momento. Un momento pasajero. Algo que tenía que pasar. Algo que no iba a durar para siempre. Pero a veces nosotros enfatizamos más. En momentos y en situaciones. Que lo que la misma palabra de Dios nos dice. Aún la Escritura dice. Están quietos. Y esperad en mí. Y esperad en mí. Y verás. Quien es Jehová. Una vida que habla. Es una vida que arrastra. Si usted en su vida. Habla. Que pertenece a Jesús. Muchos van a querer. Ir detrás de usted. A causa de Jesús. Escúcheme. Y espero que esto le quede en mi esposo. Un abogado. Un pastor. Y un médico. Se pueden dejar seguir. Resulta que en medio del bosque. Vieron un venado. Y todos apuntaron. Y todos al mismo tiempo dispararon. ¡Va! Allá cayó el venado. Entonces fue el abogado. Fue el médico. Y fue el paso a mirar. Y bueno. Si los tres disparamos al mismo tiempo. ¿Quién lo mató? Entonces el abogado le dice. Bueno. Si hay un médico. Pues el médico que lo revise. Y se hace la conclusión. A ver quién fue. El médico sentinó. Lo rey. Y dijo. El que lo mató. Fue el pastor. Entonces le preguntaron. Bueno. ¿Por qué el pastor? Porque el tiro le entró por una oreja. Y le salió por el otro. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que esta palabra. Ocasione. Haga algo en su vida. Para que usted marque la diferencia. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y solo sabemos que eres. Y que puedes hacer las cosas. A veces el corazón de mamá. Puede más. O quiere hacer más. Que lo que Dios puede hacer. Y no es así. Cuando mamá toma la decisión de hacerse a un lado. Y deja que él directamente trate con mi hijo o esposas. Que trate con su esposa. Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer de la mejor manera. ¡Hola! ¡Amén! ¿Alguien está entendiendo? ¡Amén! Eso solo depende de Dios. Y ya dejaremos de cuestionarnos. ¿Por qué es tan fácil perder lo que Dios me da? ¿Por qué se me pierde el interés en cierto tiempo de lo que Dios me prometió? Señor, tú me prometiste tal cosa. Pero me he acogido. He ido en la dirección de que esa promesa se cumpla. O solamente la tomé y la guardé. Nosotros como creyentes debemos de ir en pos de hacer que lo que Dios ha prometido se cumpla. Si el Señor dice en su palabra que Él dará corazones dispuestos. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues buscar su rostro. Buscar su presencia. Si usted es inquieto y averigua la historia de los avivamientos. Había un hombre que Dios utilizó para un gran avivamiento. Él iba a la presencia de Dios. Él iba a buscar la presencia de Dios. Y Él iba a buscar su rostro. El hijo veía que papá salía y se metía en una casita hacia la edad. A donde él vivía. Después de dos, tres horas, Él veía que papá salía. Y el rostro de Él resplandecía. Hola. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Cuando él pasaba tiempo allá en la montaña. El pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Y eso era Moisés. Recuerden que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Moisés le resplandecía su rostro. A usted y a mí el rostro les puede resplandecer. ¡Aleluya! Usted busca al Señor. Alguien va a notar que en usted haya algo diferente. Y va a querer averiguar. ¡Aleluya! Y usted va a tener la autoridad. Yo busco el rostro del Señor. Yo conozco a Cristo. Jesús cambió mi vida. Yo tuve un encuentro personal con Él. Nací de nuevo. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Tenemos la autoridad para hacerlo. ¡Aleluya!